Todos tenemos una idea de qué es la presión. Si yo cojo esta pinza y la coloco aquí, notaré una presión a ambos lados del dedo. La presión es igual a la fuerza que actúa sobre una superficie o área. Cuanto mayor sea la fuerza que se aplica sobre esa superficie, mayor será la presión. Por tanto, se dice que la presión es directamente proporcional a la fuerza aplicada. En cambio, la presión es inversamente proporcional al área o superficie sobre la cual se aplica. Es decir, cuanto mayor sea la superficie, menos será la presión. O cuanto menor sea la superficie, mayor será la presión. Tengo aquí este bloque de hierro que lo voy a colocar sobre este trozo de plastilina. Ejercerá una fuerza que es el peso del bloque, es decir, la masa por la aceleración de la gravedad. Sobre la superficie de contacto. Queda muy poca marca debido a que es una superficie bastante grande, con lo que la presión no es muy alta. Ahora vamos a colocar esta ficha que tiene menor superficie sobre la plastilina y colocaremos otra vez el trozo de hierro. Se aprecia una ligerísima marca. Ahora vamos a colocar este cilindro de aluminio que tiene una superficie todavía menor. La marca es mayor. Ahora voy a coger un clavo y vamos a colocar la cabeza aquí en este agujero que tiene el bloque de hierro. La cabeza del clavo tiene una superficie aún mucho más pequeña que la del cilindro de aluminio. Observamos cómo ha hecho una marca más profunda, puesto que la presión aún es mayor. Si colocásemos esta superficie, que aún es menor se clavaría en la plastilina. Es por ello que las puntas o clavos están afilados. Así permiten ejercer una gran presión y de este modo es posible con unos golpes clavarlas. La presión es muy alta, porque tenemos una superficie pequeña y una fuerza grande. Y es por todo esto por lo que las agujas pinchan y las cuchillas cortan. En el sistema internacional la presión se mide en pascales. Un pascal es igual a una fuerza de un newton que se aplica sobre una superficie de un metro cuadrado. Pues esto es todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit. ¡Gracias!